Un joven de 20 años perdió la vida esta tarde al electrocutarse mientras realizaba trabajos de impermeabilización en una vivienda de la colonia Las Quintas. La víctima fue identificada como Bertini Rodríguez. El percance se registró a las 15.30 horas aproximadamente en una vivienda ubicada en la calle Quintalondras número 83. Los compañeros de trabajo de Rodríguez señalaron que este quiso asomarse a la calle y accidentalmente tocó un cable del tendido eléctrico. Estábamos nosotros cuatro y él agarró un cable con el brazo, se hizo para acá, no sé si iba a asomar para abajo y le pegó en el brazo el cable y lo tocó. Luego pues veíamos que se le estaba yendo el oxígeno y le estábamos dando respiración, respiración y le haciéndole pulso aquí en el pecho y no se quiso levantar. Al contacto con el hilo conductor de electricidad, Rodríguez salió disparado y quedó tendido en el techo. Los otros tres obreros intentaron resucitar al lesionado pero el esfuerzo fue en vano. Por información de Gerardo López e imágenes de Juan Enrique Hernández, para Elimparcial.com, Rubén Cepeda.